¿Qué ha sido el Liceu? ¿Qué ha sido el Liceu? La verdad es que el Liceu para mí ha sido un lugar lleno de momentos de mucha satisfacción. He recogido tres premios Ondas, dos con el canto y uno como yo mismo, y luego lo he llenado dos veces seguidas tocando. En estos dos días sois la segunda vez que voy a hacerlo. Ayer vivimos una noche preciosa y la verdad que es un sitio irrepetible, un sitio inigualable y es maravilloso tocar aquí.